¡Grandiosa fiesta patronal en homenaje al niño Jesús del pueblo de Santa Rosa, Baños Lauricocha, Juanuco! ¡Organizan los mayordomos, suenen Berrospi Villanueva y Francis Alasar Barrera! ¡Fueves 31, 31 de diciembre, serenata en la Casa de la Señora Olimpia Berrospi Villanueva con la gran banda! ¡Show Filarmónica Baraksha! ¡Viernes, viernes, primero de enero, vamos a local San Vicente Ferrer de Coto, Costador, Reñegue, Independencia! ¡Llega la super taquillera Zoraida, Zoraida Barriga! ¡El galán Alberto Berrospi! ¡Aquí con la gran natalí Romero! ¡Elma Valentín, Leófilo Mateo, Manuelito Rojas! ¡Cuadrilla de Negritos, hermanos Rivera, mis almuerzos estampas, juegos artificiales! ¡Viernes, primero de enero, sí! ¡Viernes, primero de enero, en el San Vicente Ferrer de Coto, fiesta patronal en homenaje al niño Jesús del pueblo de Santa Rosa, Baños Lauricocha, Juanuco! ¡Vuelvo, aurico! ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo!